Así comienza nuestro tradicional carnaval Sotzil, acompañado de tambor, flauta y trompeta. Se visitan las casas de los mayordomos y alferes encargados de esta tradicional fiesta, así como la presencia de las autoridades municipales. Al llegar a la casa de un mayordomo, las personas de mayor edad, en este caso cuatro personas, dos dentro y dos fuera, oran al Dios supremo y piden el permiso para accesar y ser bien recibidos en esa casa. Desde el día sábado, por la tarde, los músicos tradicionales cambian el ritmo de los tambores, la flauta y la trompeta anunciando el carnaval, a diferencia de las fiestas de los santos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.